¡Ay, ay, 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 ay! Aquí zapateándole bien bonito y andando bien vestido. A la gente que le gusta andar bien vestida, bien vaquerota, les mandamos el saludo. Los invitamos a que se venga a las grandes especiales que tenemos aquí en El Country World. Calle Jensen y Frigüey 9941, abierto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. Y este próximo 30 de octubre, ñiaca, ñaca, un día antes de las brujas. Aquí vamos a estar, amigos de la campesina, transmitiendo en vivo y, por supuesto, para que aproveche y compre una bota potrillo o una gran selección de botas que hay en diferentes marcas. Tony Lam, en mucho ambiente. Vámonos a ir acá porque acá el día de hoy viene con nosotros mi amiga Lupita. ¿Qué es lo que quiere, Lupita? No sé. ¿Quiere su mamá? ¿Qué no? ¿Quiere su papá? ¿Qué tampoco? Lupita, ¿qué es lo que es para acá el día de hoy? Tenemos una gran variedad de botas aquí para las mujeres. Tenemos la sección de para mujeres, tenemos pantalones, tenemos gorras, tenemos sombreros. Mira usted nada más que chulada aquí para escoger para todos ustedes. Una gran variedad para todas las morrillas que se van a jaripeo, claro que sí. Oye, Lupita, anda luciendo una chamarra muy bonita. Marca Aria porque ya viene el frío. Una vueltacita, Lupita. Ay, Lupita. Sabe, madre. Anda luciendo también una tejana muy, muy bonita. Ya viene el frío y que todas las muchachonas se vengan por acá vestirse guapas para que se vayan a los eventos, se vayan a los jaripeos. Y el próximo 30, invitamos a la gente porque vamos a estar regalando unas botas marca por frío. Así que ya lo esperamos. ¿Qué te parece la chamarra, Lupita? Chulada para los hombres, para los caballeros que se vayan ahora aquí al jaripeo con este frío. No pase frío. Y es el inglés, como yo no paso frío porque yo estoy aquí con Lupita, ¿verdad? Aquí estamos, señora. Se vente para acá, Lupita, para que vean los hombres de las que tú traes el estilo. Ahí está, mira, hermano. Mire nada más, que la mujer no le quita el frío, aquí tenemos. Eso, como dijo Lupita. Claridad y colores. Hay una que trae, Lupita, para mujeres y esta es para hombres. Esta es la que yo traigo, ¿eh? Ya está. Bueno, ya saben, aquí lo esperamos. Este sábado, sábado 30, porque vamos a tener muchos regalos, vamos a tener unas botas por tuyo y abierto también el domingo 31, abierto todos los domingos. Aquí nos vemos, All Country World, aquí en la ciudad de Ferendo. Lupita, cuídate mucho. Fuertecita, 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 yes.